Y la verdad un buen trabajo ahí, el equipo, este, cancha natural que creo que tenemos que ir, este, afinando el fútbol en esa cancha, ya que vamos con Nacional, verdad, así que, empezando el trabajo ya en cara al partido contra Limón y, bueno, la verdad creo que, este, con buen tiempo, verdad. Miguel, ¿cómo plantear el partido? ¿Uni a la gente? ¿Serán agresivos o más bien esperar un poco las cosas que pueden tener ellos? Eh, no sé, jugar, como venía haciéndolo, este, intentando jugar por el fútbol, este, nuestras, nuestras características y, y bueno, aquí es la distancia en la que queríamos estar, así que, eh, un fútbol que, que, que refleje que queremos, este, salir campeones, verdad. Bueno, prácticamente yo creo que ya, desde hoy hasta el, termine esto, la liga no se va a observar, así como mucho ante los medios, este, está más privado, hoy fueron a entrar a cancha natural privado, así que va a mantener prácticamente la tónica de eso, a menos de que va a ir un día o dos, pero, ¿qué tan, qué tan importante es esto, digamos, la privacidad en el interés del grupo? Bueno, no sé, si, 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 si va a manejar así, verdad, este, creo que, bueno, ahora vamos a, a la natural, este, ahí en Boston, porque, bueno, es la que hemos sido casi siempre, si no, total, y, si, la verdad, no, 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 no sabría decirle si, 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 si se va a mantener así, verdad, pero, eh, bueno, uno como jugador, este, lo único que hace, este, es, este, estar ahí, en, en, en disposición de entrenar, de hacerlo bien, y, y, bueno, para uno, este, muchas veces siempre, siempre he sentido un, el mismo ambiente, y buen ambiente, ¿verdad? Luis, si el fútbol fuera justo, si el fútbol era justo, ustedes deberían de ser campeones. Este, se podría decir que el, que el primer lugar, eh, eh, debería ser campeón, porque hizo más puntos, pero, pero, ninguno sabe que el fútbol no es así, eh, 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 torneos pasados han pasado, y nosotros, eh, igual hemos quedado segundos, y hemos salido campeones, así que, eh, sí, el fútbol no es de justicias, es decir, se pierden partidos, eh, jugando bien, igual campeonatos, así que, eh, todo se gana en la cancha, ¿verdad? Hay mucha diferencia en la cancha natural, al, al, al paso sintético, a la hora de entrenar, o, o, ¿en qué, en qué cambios? Y sobre todo, ¿usted no se acostuma mucho a saltacos, tornillos, si la cancha estuviera mojada? Eh, no, son, 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 son aspectos que, o detalles que marcan la diferencia en algún momento, y creo que no se pueden dejar escapar detalles en, en estos partidos, eh, la forma de, o la fuerza que hay que ponerle a la bola para un pase rastrero, eh, cancha sintética es más rápida, y, natural, a veces, tiende un poco más a frenarla, eh, los remates, el pique de la bola, la hora de rematar y hacer un pase, esas cosas creo que son detalles que, que, que uno tiene que, que tener para estos partidos, ¿verdad? Luis, ¿hay margen de sorpresa para estas series? Viendo que por ahí los equipos tienden a, 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 a entrar a puerta cerrada, a apostar algunas cosas, ¿da margen para que haya sorpresas? Este, bueno, ahí creo que cada, cada equipo, este, planea sus cosas, aquí como, como, como dicen todos, este, o sea, es un, un medio en el que, el, los equipos y los jugadores se conocen mucho, y, y, creo que, por supuesto, las sorpresas, este, caben en, en estas instancias, ¿verdad? Valle, que, prácticamente, no sé si el 80% de este equipo sabe lo que es ser campeón, ¿verdad? ¿Qué tanto podría beneficiar esto en instancias finales, de cara a situaciones que se pueden estar dando durante los 90 minutos? Sí, bueno, eso, la verdad, creo que, eh, es algo que nosotros lo, lo vemos muy positivamente, creo que es, es algo de, que genera motivación, uno, al ser campeón, eh, quiere volver a vivirlo, quiere, quiere volver a sentir esa sensación, y, así que, eh, bueno, vamos con, con ilusión, entrenamos con ilusión, vamos para los partidos con, con esa ilusión de, de ser campeones otra vez, porque, es algo que, que a todo el mundo marcó, ¿verdad?